No lo habíamos anunciado, algo está pasando afuera. El artista que le habíamos anunciado parece que ya viene para acá. ¿Me acompaña? Hola, hola, acompáñenos. ¿Cómo lo viste? No se ve nada. Vamos, vamos, vamos. No se ve nada, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo adivinaste? Hola. Ya. Vete que ando con mucho taco. ¿Qué está llegando? ¿Es una van? No somos el canal oficial, pero vamos a tratar de traerlo para acá. Olaf, cuídalo por favor. Olaf, acompáñenos. Corre, suelta los zapatos. No sabe. No me importa. Olaf, los zapatos, los zapándulas. No se ve nada. ¿Cómo es que los zapatos? ¿Cuántos? 43 y medio. Oye, pero no se ve. ¿Tegimos micrófono o no? ¡Los micrófonos! ¡Los micrófonos! ¡Los micrófonos! Que Olaf anule la neblina. Oye, no sé, pero ¿para dónde vamos si no se ve? Acá, gracias. Siga, siga, siga. Ahí va llegando una van. Hay una van. Hay una van. ¡Sigue, Karen! Pensé que venían en Cadillac. ¿Para dónde van? Pensé que podían venir en Cadillac. ¿Quién será? Se ve movimiento, ¿no? Llegaron los fabulosos, ¿no, chiquilla? Vamos, 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 Karen. Vamos. ¿Quién es? Vamos a ver si ellos quieren estar acá o no. Karen, apúrate. Ganarle el que envío a los otros canales. Apúrate. Olaf, abre el paso. Vamos corriendo. Que Olaf abra el paso. ¡Quitita! ¿Vio a Vicentico, no? ¿A Vicentico lo viste? Karen, vamos, vamos. Vamos a ganarle el que envío a los otros canales. Vamos, vamos, vamos. Olaf, anula la neblina. Está muy... Está muy difícil. Se trabó, se trabó el cable. Olaf, ayuda ahí. Vamos. Roberto, está muy complicado esto. Vámona. Ahí hay movimiento. Que todo se ve algo, ¿no? A ver. Corre, corre, corre. Ahí está la banda. Hay mucho público alrededor de la banda también, ¿no? ¡Cayó la T! ¿Cómo se me cayó la T? ¿Por qué la Karen corre como un pasillo corto? ¿Cómo no animamos? Apura, 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 mujer. Mira, mira, se me va a dar las manos. Sí, corre. Aquí es cuando aparece Corren Bailer. Y vuelve todo el día. Dale, vamos, muchachos, a buscarlo, vamos. Pero, ¿por qué le dan cambiando el micrófono? Es una posta. Una posta. Está encubriendo la posta. Hay una posta, papilla. ¿Y se tiene que ir a buscar ir, no? Dale, Usain, dale. Micrófono. ¿Y dónde ha hecho Pablo? En la posta. Acabó otra. La posta, la posta, la posta, la posta. ¡Ay, que se cayó! ¡Ahí viene, que lo pasen! Es una banda, pero no sabemos quiénes son. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Atájenlo! ¡Lo fabuloso ahí vendrá Vicentico! ¡Járen! ¿Quién le decimos que somos los oficiales? ¡Digámosle eso! ¿Cómo van a saber? ¡Vengan para acá! ¡Somos de televisión! ¡Somos de televisión! ¡Cárenme, hagamos una cosa! ¡La máquina contra el hombre, Olaf! ¡Deténlo, Olaf! ¡Detén el auto! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Vengan, echamos una peinadita! ¡Que pase el auto por aquí! ¡Hola, Lita! ¡Ojalá sea! ¿A quién está esperando? ¡A Vizantico! ¡Los fabulosos, Cádira! ¡Calaveras y Diablitos! ¡Fantástico! Aquí también los jóvenes, ¿a quién esperan? ¡Ah, Maluma! ¡Maluma también! ¡Está en otro lado! ¡Ándala, Isabel Pantoja! ¡Isabel Pantoja! ¿Acá quién viene? ¡Que nos vaya bien! ¡Que nos vaya bien! ¡Que nos vaya bien! ¡Hola, tía Yoli! ¡Que nos vaya bien! ¡Que nos vaya bien! ¡Se va, Olaf! ¡Se va, pues! ¡Olaf! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Chiquitito! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Somos de Televisión! ¡Somos el canal oficial! ¿Cierto? ¡Que doble! ¡Que doble! ¿Cierto que somos el canal oficial? ¡Sí! ¡Karen! ¡Qué abra! ¡Hagamos una cosa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es la máquina contra el hombre! ¡Perfecto! ¡Vamos a probar la fuerza para poder convencerlos a ellos que somos el matinal oficial! ¡Olaf va a empezar a empujar contra el motor de la band de estos artistas que ven en el festival! ¡Vamos, vamos, Olaf! ¡A la una! ¡Vamos, Olaf! ¡Vamos, Olaf! ¡Fuerza, Olaf! ¡Dale! ¡Es impresionante! ¡Pare, pare, pare! ¡Qué felicita hermosa! ¡Karen! ¡Ganó, Olaf! ¡Ay, lo raro es que después se fue solo! ¡Vicentico! ¡Vicentico! ¡Kirimo! ¡Kirimo! ¡Abre un poquito! ¡No se ve nada! ¡Que está como con negrina! Parece que... Parece que es Carliños. 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 ¡Vicentico, espera! ¡Que no pare! ¡Hay que bajarlo! ¡Que venga para acá! ¡Habrá paso! ¡Habrá paso a lo fabuloso! ¡Vamos, Vicentico! ¡Vamos, Vicentico! Y estamos, por supuesto, cubriendo todo lo que va... ¡Vamos, Vicentico! ¡Acá! ¡Acá, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Bien, Karen, dale! ¿Desde qué hora espera, Vicentico? ¿Desde qué hora? ¡De las nueve! ¡De las nueve! ¡Está desde ayer! ¿Desde qué hora esperando a lo fabuloso? ¿Desde qué hora? ¿Desde las siete? ¡De las siete! ¡De las siete! ¡De las siete! ¡Un saludo a la coronel! ¡Saludo a la coronel! ¡Saludo a la chingada! ¡Vamos, Vicentico! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Somos el único canal oficial, no oficial, ¿cierto, Olaf? Oficialmente el no oficial. ¿Dónde está el tiempo de la coronel 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 de la coronela, ¿qué es? ¿Qué es lo que se perdió? ¡Tremenda, tole, tole, tole! ¡Acá estoy! Lo que pasa es que se hace muy difícil, obviamente... Es muy difícil trabajar así. Es muy difícil, es muy difícil trabajar así, ¿ah? Tenemos que conseguir la exclusiva. Se van a bajar, se van a bajar. Cántenle la canción del matador. Ay, matador, matador. Se van a bajar, Karen. El matador me están buscando. Este es el set del canal oficial. El set. ¿O quiere? Va a avanzar un poco más. Va a avanzar un poco más, pero no nos alejemos de la puerta por donde se van a bajar. Olaf, por favor, anúlame el camarógrafo, es innecesario, pero anula para que dé un paso acá. Vamos a tenerle una exclusiva a este gran artista que ya es parte de lo que se va a vivir. Parece, Pablo, que los convencimos de que se desvieran hacia acá. Están completamente confundidos y creen ellos que están en el canal oficial. Oye, Olaf tiene mejor estado físico que nosotros. Es una mentirita piadosa. Oye, no tan rápido. Vicentico, escucha. No, ya, Pablo. Arinca, saludos. Vamos, Karen. Vamos. Vamos con lo fabuloso. Vamos con lo fabuloso. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que vieron? ¿Se van a bajar o no? Oye, pero tan rápido que esperen. Karen, apúrate. Corre por acá. Se va arrancando. Corre, Karen. Corre, Pablo, dale. ¡Vamos, no siguen tú! Es cámara muerta. Que pare, que pare. Oye, súper buena idea ir hasta allá. Sabiendo que la banda iba a llegar allá. No, que no sabíamos. Porque los convencimos en que se desfilaron un poco. Gran trabajo, Olaf. Gran trabajo, Karen. Oye, lo que pasa es que está muy complejo llegar a estos artistas. Pero, hagamos una cosa. Que crean que somos el canal oficial. Entonces hay que dar un mensaje más o menos en esa línea un poco más mentirosillo. Abra. Dile que somos el canal oficial. ¿Un poquito? ¿Puedo abrir un poquito el vidrio? ¿Un poquito arriba? Hola. Ahí nomás. Sí, está bien. Hola. ¿Cómo están? Queremos saludarlos. Somos el canal oficial. Nosotros estamos con nuestras acreditaciones que las dejamos ahí en el estudio. Pero, estamos muy felices. Dicen, ¡Tica! Cierra, 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 cierra. Siempre profesional, ah, profesional. Siempre profesional. Ahí está mal. Si no revelas tu fanatismo, pero a la vez no van a creer que eres... Ay, no sé. Eso tiene que ser una cosa que sea más normal. Porque ahí te echaron que eres fanatismo. No puede ser fan, no. No llores, Karen. Que lo amo, lo amo, lo amo. Bueno, estamos... Los caminos de la vida... Hola, controla acá. Vicentica, me lo amo. Es que se me cachan que eres profesional y a la vez fanática, entonces eso confunde. Hay que hacerlo más profesional. ¿Cómo es? A ver. Voy a mentir que estoy al aire en vivo. Somos el canal oficial. El canal oficial que está transmitiendo este certamen y vamos a conversar en exclusiva con unos artistas que ya son muy famosos y que quieren, obviamente, conversar con el canal oficial. ¿Podemos bajar un poco la ventanilla? Bájala, por favor. Muchachos, ¿cómo están? No logró divisar sus caras. Estamos saliendo en vivo y en directo por streaming. Y queremos... ¿Quién es? ¿Perdona? ¡Vicentico, güey! ¡Es Vicentico! ¡Es Vicentico! ¡No, Pablo! ¿Viste que le embaraste? ¡Qué camino! Pero mira, vamos a hacer algo. Tengo que hacer un productor de un canal oficial. ¿Lo perdimos? Hacerte pasar, por favor. Hazte pasar por productor de un canal oficial que está acostumbrado a recibir estos tremendos artistas, ¿ya? ¡Vicentico adentro! ¡No! De la escuela de teatro de Roderino Rochetti y Marco Fabiano Hiccio, este actor nos hace... ¡No, po! Así van a cachar que no somos... ¡El dron! ¡Mandemos el dron! Es que nadie ya... ¿Tenés que sí le embarrares, por favor? No se dan cuenta que estamos mintiendo, po. ¿Abramos la puerta nomás o no? Oye, pónganse como fans del canal oficial, como que están acostumbrados. Como así, así. No sé. ¡Vamos, vamos, vamos! A difícil le... Mira, yo haría lo siguiente. Anda de nuevo una segunda oportunidad. Háblales. Y intentemos entrar. No sé qué le voy a hacer, voy a pedirle si puedo entrar. Sí, eso es mejor. Entrar a la barra. Y siempre decir estamos en vivo. Ya, perfecto. Señor guardia. Estamos en son de paz. Son de paz. Queremos hablar con los fabulosos... Karen, la prima acá atrás, por favor. Para entrar yo... ¿Por qué lo hablamos hoy? Hablarle... ¿Por qué lo hablamos hoy? ¿Por qué lo hablamos hoy? Without Sennheiser. Está así, nuevamente. ¿Vas a entrar? Oye, el... Karen habla en español. ¿Por qué lo hablamos hoy? Sí, Karen, la prima nomás. ¿Por qué no nos ponen y ponen así? Porque... Ya. Mira el productor como quedó. Oye, agradecemos a Patito... A Patito Morra que también gentilmente nos colaboró con este acting. Ya, Karen. ¿Entra? ¿Entrar sin micrófono? ¿Va a entrar sin micrófono? ¡No, Karen! ¡Sin armas! Son de paz. Son de paz. Muy bien. Mis armas están puestas, digamos. Acá. Están ahí. Ahí va. ¡Grito, grito, grito, grito! Oye, sí, Karen. ¡Qué tremenda! ¡Karen, Karen, Karen! Solo nos logramos ingresar a... ¡Karen, Karen, Karen, Karen! Y vamos a ver qué pasa finalmente. A ver, algo está pasando adentro. A ver cómo podemos ver. ¿Qué está pasando? ¡No, no! Bueno, ratifico un poco el ambiente de los artistas en general en este tipo de actividades. También hay una suerte más, yo diría, más liberal. Y Karen haciendo lo suyo, por supuesto, en pos del proyecto. ¡Haciendo lo suyo! ¡Grande, Karen! ¡Muy bien! Así son los artistas de la competencia folclórica que nos van a acompañar hoy día. Que están acá adentro. No, es trato, es trato. ¡Véngase para acá! ¡Este es lo fabuloso! ¿Se sigue moviendo? Sí, sí. Pero, ¿cómo se puede así? ¡La van! ¿Qué estará pasando adentro, chiquilla? ¿Faz también de lo fabuloso? Rato, yo creo que algo raro está pasando por allá. ¿Quieren entrar todos? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Quieren ver? ¡Sí, sí, sí! ¡A todos, a todos! ¡A todos! Oye, vamos a intentar convencerlos un poco más. Entonces, Cristian, ¿qué está pasando por allá mientras nosotros hacemos nuestra porada? Oye, muy buen trabajo, impecable. Los compañeros van a estar acá en todos en el estudio. Vamos a estar más.